Final, final para el programa 1094 de Simplemente Corrientes. No sin antes desearle un feliz Día de la Madre a mi mamá, de parte de todos sus hijos, yernos y nueras, y por supuesto, para todas las mamás que miran este programa. Para quienes no la tienen, como siempre decimos, el mejor de los recuerdos con una oración y una flor. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, que lo estamos presentando desde la Plaza Libertad. Si Dios lo permite, en 7 días volvemos.